Más informaciones, hablemos del gobierno que ha ratificado la imposibilidad de modificar o abrogar, en este caso, el decreto 2765, que es el decreto que está en cuestionamiento por parte de los trabajadores de Enatex, ya que la empresa no era sostenida. El gobierno ratifica una vez más que no se encuentra en negociación el decreto que cerró Enatex. Por lo mismo no se puede abrogar el mismo. Nosotros estamos dialogando con representantes de los trabajadores, pero tiene que quedar claro que no está en negociación la abrogación del decreto supremo que ha creado Enatex, no está en la mesa de negociaciones dar marcha atrás la medida que hemos tomado con Enatex, y no está tampoco, y esto que quede muy claro porque sigue manejándose de manera malintencionada esta información, no está sobre la mesa de diálogo la recontratación de los trabajadores y trabajadoras que están movilizados. El proceso de contratación que requiere Enatex es un proceso totalmente independiente. Por otra parte, se informó que la única forma de mantener vigente la empresa Enatex era si el gobierno subvencionaba a esta empresa, lo que no es posible. Enatex es un proceso de contratación la creación de la un pajillo.